La música sigue con Alma Tureka la Internacional para todos ustedes Y yo quiero saber de los hombres que están bailando ¿A cuánto le gustan las viejas buenas? A varias Las canciones viejas También, también A gozar con eso Hay una casa de moda con Alma Tureka la Internacional Vamos a gozar Llegó la hora de negociar ¡Combia! ¡Combia! ¡Combia para gozar! ¡Combia para gozar! ¡Combia para gozar! ¡Combia para gozar! ¡Vueltecita! 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 ¡Es la tuvega! ¿Por cuánto me lo das? ¿Por cuánto me lo das? Bájalo de ahí. Bájalo de ahí. ¿En dónde me lo das? 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 ¡Azúme los mamones! ¡Vamos bailando el sol para caer y meter! ¡Vamos a los pasos de los tambores! ¡Vamos bailando el sol para caer y meter! ¡Vamos a los tambores! ¡Vueltecita! 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 ¡Vamos a Guatemala! ¡Vuertecita! ¡Vueltecita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!